Hola, hola chicos Bienvenidos a otro nuevo video de ASSMR Comiendo comida mexicana, bueno, botana mexicana De, pues de México, obvio Este, yo elegí como estas cosas en gualdos Me encanta ir a gualdos porque todo se me hace económico Se me hace a buen precio Y me encanta comprar ahí Y lo que compré fue el vasito Este vasito me costó 29 pesos Estas papas me costaron 19 Son de, de estas, miren Ya estoy muy alejado del teléfono Perdón por la distancia Es esta, a ver si me alcanza a enfocar Son papitas de maíz Estas bolitas las compré en la tienda de aquí De la esquina Y estos tortiquitos, miren Las compré en gualdos también, creo que estaban en 19, no en 29 Y compré aquí botanita Variada Típico de los mexicanos Y una gelatina que no entone nada de esto Pero es roja y me encantó Se me tiró todo Ay no Ay no, ay estoy haciendo un piste cochinero Perdón Ya tiré en mi cama Mi mamá, ahora se me va a regañar Ay no puede ser Pero ya ni modo Empezaré también luego con los saluditos Por ahí hay personitas pendientes Para que estén al pendiente Si saca tu nombre por aquí Pero está, trita de saludarlos a todos Porque todavía no tengo internet Ay Ahorita voy a apagarlo Pero a lo mejor me lo activan dentro de una hora Ya mañana estará activo si Dios quiere va Comenzaré los saluditos Vamos primero que nada con Jessica Ur, ur, tía muñoz Elisus Elisus No sé Cómo fue Dos personitas van Ahorita Le podemos agregar poquita salsita Esta salsita Ya es vieja Ya es Y si le enfoco van a decir Ay tú Qué feo bote Porque ya está sucio Pero es esta A ver voy a probar una Oh Está picosa Muy buena ¿Saben qué? Que me quedó lo del limón Lo de la mañana Lo del video De comiendo limón Me quedó Y siento la lengua Como toda partida Toda irritada Le voy a agregar Poquita botanita Por aquí tenemos el cacahuatito Miren la pulsera Que me compré Quince pesos Me gustó La banderita Quince pesos Y pues La nieve seca Quince pesos A mis hermanas Se les ocurrió esto Que está La tortilla El huevo Y que un huevo duro Dije Dije Oh Qué buena imaginación Así que Dije Hay que hacerlo Como si fuera un huevo Huevos revueltos Después le agregamos Su salsita Ay Ay Salsita Se le fue todo Enrollamos La tortillita Ay El taquito A ver Qué rico No Es la combinación Más Deliciosa Que he Probado En mi vida Qué riquísimo Seguimos Con los saluditos De AdGamer Alex Rubio Marilu Pérez Ed Pérez De Facebook Hay uno Que viene Bien difícil Lo voy a deletrar Y lo voy a poner También en pantalla Es Skrill Skrill Hardy Esa personita Es la que me dijo Que me iba a hacer Un banner Que tiene un banner Pero ya no me lo mandó Quizá no ha visto El comentario Pero yo cuando lo vi Y me emocioné De verdad A mí me emociona Cualquier cosita Que me digan Y O sea De verdad Que les agradezco De todo corazón Esos detallitos Tan Que para mí Son un detalle Grandísimo Que me dijo Que me hizo un banner Y yo sentí así En mi corazón De que Oh Qué lindo Pero igual Si ves el video O si un día Lo llegas a ver Te mando un fuerte abrazo Saludos Y pues ya Este Si un día Me mandas el banner De verdad Que estaría súper agradecido Toda mi vida Y siempre Se me va a quedar En mis recuerdos Y lo voy a recordar De que Oh wow Una persona Este Que ve mis videos Este Me hizo un banner Y yo Como de Ay Qué lindo Les recomiendo este taco Es que no es tan Ni dulce La tortillita Está exquisita Buenísima Miren Taquito Taquito Con huevito Revuelto Su Salsita Y adentro De la boca Lo enrollamos O salen lo bueno Que está Toda Tu Tu Tú T T T Tu ¡Suscríbete al canal! 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 Buenísimo Buenísimo ? ? ? ? ? ? ? ¡Ah! Avas, garbanzas, perdón. 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 Caballitos, caballitos. 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 Caballitos, caballitos, caballitos. Caballitos, caballitos. Porque este me va a bañar Y me quiero ponerle a evitar un rato 20 de 10 Estaba muy rico En especial la tortilla La tortilla Pues hasta aquí llegó el video chicos Pues si les ha gustado No olviden apoyarme con un like Suscribirte Y activar la campanita Y si no estas suscrito Te invito ya que hago contenido de mukbangs Comiendo No acabando todo pero comiendo Este Espero que te guste mi contenido Te relaje principalmente Y pues seas parte de esta familia Que irá creciendo poco a poco Pero pues un día llegaremos a la meta de los 100 mil Al millón Con todo su apoyo Gracias por todo Y pues gracias a todos ustedes Que estamos logrando cualquier cosa Todas estas cosas Por ustedes Si Sin ustedes yo no estaría aquí Este De verdad que Es algo que se va a quedar en mi En mi corazón Hasta el último día de mi vida Y pues me voy a llevar Me voy a llevar el ASMR en mi Pues nada Pues nada Les agradezco a todos Eh pues Su apoyo Ya lo dije como mil veces Y pues ya No me importa este Nunca me voy a cansar de agradecerles Tanto amor Y pues nos vemos chicos Hasta la próxima Cuídenseme mucho Para la otra pues no se Voy a ver que hago pero Yo siento que ya va a ser algo mas sano O puede que comida mexicana Comida mexicana Segunda parte ¿Qué les parece? Si Este muy bien Así que pues nos vemos Hasta la próxima chicos Bye bye